¿Qué pasa ya? Sí, tú muerta ¡Ahora, ahora! ¡Bes ánimo! ¡Bes ánimo! ¡No me lo has más! ¡Ahora, ahora! ¡No me lo has más! ¡Bes! ¡Ahorita! ¡Eva eres una taza! ¡Vamos y va! ¡Dios! ¡No traíte los autos de cola! ¡Lenco! ¡Bes ánimo! ¡Bes ánimo! ¡Estamos mal! ¡Bes ánimo! ¡Bes ánimo!